Vengo desde Lima, ya tenemos cinco días sufriendo del distrito de Chosica y hemos pasado por Carapongo que pertenece allá a Chosica y he venido a ver a mis hijos porque hemos estado sufriendo por las torrenciales lluvias, hemos pasado a la policía que nos ha hecho pasar con cables y con las cuerdas, usted estaba en la emergencia en Lima. ¿Cómo se llama? También se entabla, nos han hecho pasar, de ahí venimos en Patricio y le hemos hecho trasbordos, de ahí en Guarme y hemos pasado con el agua en la cintura y de ahí hemos llegado a Bilú y de ahí nos ha transportado también un helicóptero, de ahí hemos llegado a Trujillo y le hemos estado sufriendo otra vez por tres días, pero gracias a la fuerza aérea de Perú que ahorita nos está brindando su apoyo incondicional para nosotros, después de tantos reclamos señoritas, hemos llorado, venimos con la ropa mojada, ya con mal olor, con el cuerpo descompuesto, pero al presidente no se le da nada, pero gracias a estos hombres ilustres que aprendieron a manejar como pilotos, que yo les doy esta fecha tan buena, ahorita nos vamos a movilizar, que yo los bendiga a ellos y a ustedes también por venirnos a recortar, gracias, me llamo Auris Flores para tenernos la provincia de Ayabaca. Gracias, hoy con toda mi familia y todo Piura vamos aquí, gracias a Dios. Gracias, son los testimonios de todas las personas que están viajando en este puente aéreo de retorno a la ciudad de Piura. Coméntenos, ¿desde cuánto y cuántas personas ya se vienen beneficiando con este apoyo que está brindando la fuerza aérea? Bueno, ya es el sexto día de operaciones que estamos realizando con la aeronave de la fuerza aérea, y más o menos en promedio estamos transportando unas 400, 500 personas diarias, en total va a unas 4.000 personas transportadas de todo el territorio. Dígame, ¿cuáles son los procedimientos para poder acceder a estos vuelos de emergencia? Bueno, acercarse a las bases aéreas donde se encuentra personal de nuestra institución, el cual es gustoso estará para anotarnos de las relaciones de los diferentes sitios donde quieran ir, ¿no? Estamos hablando de Chiclayo, Chiquillo, Lima y de la ciudad de Piura. Les hago llegar el agradecimiento de todas las personas que viajaron con nosotros, están muy contentas y muy agradecidas por este apoyo que está brindando la fuerza aérea. Bueno, la fuerza aérea está para servir a los peruanos, la fuerza aérea es la fuerza de todos los peruanos, y bueno, siempre vamos a estar gustosos y honrados de poderes y ayudar a nuestros compatriotas.